Hola a todos, os voy a enseñar al amigo de los canarios Aquí está, este es mi amigo Mira, que va a salir en la cámara Oye, ¿qué haces? Cuidado con la oreja, por aquel lado la lleva Es un gato muy bueno Ahí Ahí, muy bien No te comas ningún pájaro, eh Este es muy amigo de los canarios Bueno, bueno, ¿cómo está? Sí, 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 sí Bueno, ahí te dejo tranquilo, me voy a grabar vídeos de canarios Y tú aquí tranquilo, cómete los ratones, oye Venga Aquí te dejo Bueno, seguimos grabando Bien Aquí vemos, ya estamos en la voladera de exterior Antes hemos visto aquí al vigilante de la voladera Que estaba en la silla Y bueno, a lo que vamos Aquí vemos canarios que están ahora mismo mudando Muchos de ellos han nacido en esta voladera Otros los he metido yo para que hagan una buena muda Porque aquí en exterior pues les da el sol todos los días Bueno, a no ser que esté nublado, hoy mismo está nublado y no sale el sol bien Pero bueno, aquí ellos se los pasan bien, los pájaros Vemos allá al fondo Que tienen un plato con verduras Tienen puesto maíz Tienen también un higo partido por la mitad Que el higo les encanta Sobre todo a los canarios Ya se sabe lo que son los higos para los canarios Si no que le pregunten allí en las islas canarias A ver de qué se alimentan Los pájaros silvestres que hay allí También tienen puesto acelga Y qué más le he puesto Ah, sí, también El pimiento amarillo partido Y también hay, aunque no se aprecien de aquí Hay una espiga de mijo en rama Verde que he encontrado aquí en el campo Cuando he hecho la semilla Que no vale Pues a veces sale alguna espiga Que puede ser aprovechable También hay puesto, aunque no se note Porque como es verde No puedo, no, no puedo Subir tanto el zoom que no se ve Hay amaranto africano puesto El amaranto africano es una planta silvestre Que sale en todos los lados En los lindes En los terrenos Donde llueva un poco O donde Bueno, y en los secos también sale Prácticamente sale en todos los sitios Ahora mismo lo encuentro en todos En todos los sitios está Para los agricultores es una mala hierba Para los canaricultores Es una hierba muy buena Porque no contiene gluten Los pájaros la aprovechan muy bien Y alimenta bastante bien Pues la aceptan La aceptan de maravilla Y mirad Aquí tenemos Lo que enseñé en el otro vídeo La tolva Rectificada Señores Una tolva que antes me duraba una semana Ahora dura tres Y desperdician mucho menos Lo que ha caído abajo No es grano No hay grano Es ya cascarilla Lo que pasa es que hay unos cuantos canarios aquí metidos Y comen bastante ahora Y bueno Y vamos a seguir por aquí A ver Que vaya a salir Ahí tenemos Unos amarillos Un blanco Un poco pío Bien Ahora mismo Todos estos canarios Están haciendo la muda No hay ninguno criando A excepción De que ya lo enseñé en el otro vídeo anterior De una hembra de cardenalito de Venezuela Que sí que está criando aquí en Colonia Con todos estos canarios que estáis viendo Lo digo por si había alguno que decía Que no se podía criar en Colonia Los cardenalitos con los canarios Pues aquí crían muy bien No los ven como amenaza La cardenalita tampoco O sea el canario no ve a la cardenalita como una amenaza Y la cardenalita tampoco lo ve Mirad En ese nido Está la hembra incubando No se ve porque está muy camuflado Ahora mismo Y está ella muy acachada No puedo No puedo subirme más Porque Hay un techo aquí arriba Tengo un techo aquí En la voladera no hay techo Pero donde estoy yo sí Y bueno Pues el caso es que estáis incubando Tranquilamente Y mientras tanto Pues mira Aquí estamos en el edén Yo le digo a esto el dorado Porque la mayoría son amarillos Y están por aquí Por aquí Por aquí Por todos lados Mira mira Por aquí Saliendo Este cambiando también de pluma Ya le está saliendo la pluma nueva Se puede ver En el vientre En los costados del vientre Se puede ver ya El nuevo color del amarillo Podéis ver que es más Está más acentuado Es más potente En la orilla Y ahí va la cosa La pinza esa tiene ahí un girasol seco Que se la han comido Y tengo que quitarlo Y tengo que quitarlo Y tengo que quitarlo También en otras jaulas voladeras Y también en otras jaulas voladeras Esto no es una jaula voladera Es una voladera de exterior Luego tengo jaulas voladeras Donde hay otros Que bueno Mira lo que quería enseñar Ahí arriba Aquello no es un canario Hay uno que parece un silvestre Porque lo es Es un verdecillo Que también ha criado aquí dentro Mira ahí vemos al otro Una es la madre Y el otro es el nuevo Un verdecillo nuevo El macho lo tuve que sacar Porque es muy territorial Estos pájaros tienen trazabilidad No son pájaros cogidos del campo O sea que son pájaros con trazabilidad Con su anilla correspondiente Y está todo Todo legal Los pájaros silvestres Hay que dejarlos Que sigan su curso ¿De acuerdo? Bien Pues bueno Esto es lo que quería enseñaros No me quiero alargar más Y espero que os haya gustado Para que veáis Como aquí se cría naturalmente todo Venga Hasta el próximo vídeo Señores y señoras